Lo que vamos a realizar hoy día es quién viene específicamente a esta COP25 y no estoy hablando de ningún presidente, no estoy hablando de ningún político en particular sino que más bien estoy hablando de Greta Thunberg Puede que alguien todavía no lo sepa, Greta Thunberg es una niña de 16 años sueca y aparte es activista, lo escuchaste bien, es activista y por el medio ambiente Así que nos propusimos averiguar por qué ella era tan importante, por qué aparece en las noticias por qué cada dos días hay una noticia nueva de ella en algún lado o sea, ya está haciendo demasiado el boom mediático de esta niña por lo tanto dijimos, bueno, averiguemos un poco tratemos de llevar sobre la mesa todos los antecedentes que tenemos de esta persona o que podemos encontrar simplemente buscando por internet sin ir muy lejos para ver de una forma, ojalá, lo más objetiva posible qué tiene esta niña que la hace tan distinta a las demás y es que sin ir muy lejos la cantidad de activistas que censuran, que callan, que desaparecen, que matan es abrumante no hay que ir muy lejos para encontrar un gráfico en este caso el del 2017, donde podemos ver una cantidad no menor de activistas que han desaparecido o que han matado por lo tanto yo dije, o sea, ya qué es lo que tiene de especial esta niña cuál es su gran diferencia será un invento del capitalismo verde o quizá ella concentra por fin las esperanzas de un mundo por llegar a vivir de manera más ecológica más verde, más equilibrada, más consciente en palabras de ella nos dice lo siguiente Measperger me ayuda a no creer mentiras y levantar la voz por lo que es justo bastante potente, ¿cierto? en primer lugar lo que hizo Greta, mundialmente conocida fue que ella dejó de ir al colegio para protestar frente al parlamento sueco ¿de qué manera? simplemente con un cartel se paraba afuera y decía huelga por el colegio pero no me quiero adelantar entonces lo primero que hice fue fue buscar en Google me encontré con la primera página BBC News Mundo Greta Thunberg, la adolescente sueca que falta un día a la semana a la escuela para protestar contra el cambio climático y aquí podemos encontrar información en noticias, por ejemplo, entre comillas no quiero que tengas esperanza quiero que entres en pánico quiero que sientas el miedo que siento todos los días y luego quiero que actúes realmente potente aquí podemos ver una imagen que se hizo bastante famosa acá nos dicen que su protesta comenzó en agosto del 2018 frente al parlamento sueco bueno, antes de creer de una en la noticia dije, bueno, pero esta niña antes de ir a protestar habrá hecho algo o sea, tuvo alguna relevancia de alguna forma Greta ya se hacía conocida por compartir su pensar con los demás de cómo estaba el mundo y de por qué no estábamos haciendo nada y eso lo recoge bastante bien el español pero de una manera un poco más crítica acá tenemos el lucrativo negocio detrás de la activista Greta Thunberg políticos y energéticas la financian la activista azúcar que lucha contra el cambio climático cuenta con el apoyo de grandes lobbies y empresas energéticas de su país aunque su familia intenta negarlo aquí en el apartado que dice inicio del activismo nos dice lo siguiente en mayo de 2018 Thunberg consiguió el segundo premio en un concurso de redacciones sobre el medio ambiente organizado por el periódico Svenska Dagbladet tras el concurso Bo Thorin líder del grupo local Fossil Free Dusland contactó con los ganadores y otros jóvenes activistas para hablar sobre la forma de involucrar y obtener ayuda de los jóvenes para aumentar el ritmo de la transición hacia una sociedad sostenible puesto que buscaba caras nuevas para el movimiento entre las propuestas de Thorin estaba hacer una web escolar inspirada a las manifestaciones de los alumnos supervivientes de la matanza del Instituto Parkland en Florida ocurrió en febrero de ese año había elecciones programadas para septiembre tres semanas después del inicio del curso imagínate lo que ocurriría si llegaran los niños el primer día y dijeran no volveremos hasta las elecciones explicó Thorin a Greta le convenció la idea de una huelga y decidió ponerla en práctica Thorin lo sabía y acudió a Estocolmo el 21 de agosto para unirse a ella pero el día anterior Renzog se encontró casualmente al activista frente al parlamento y la noticia comenzó a viralizarse antes de que llegara Thorin aunque en un primer momento Renzog que ya lo veremos más adelante dijo que vio a Greta por casualidad finalmente admitió a The Times que una semana antes había recibido un correo de Thorin que vemos en imágenes en el que le informaba de la protesta hasta el momento podemos destacar en estos dos artículos que hay dos visiones un tanto distintas en la primera nos quieren hacer pensar que Greta básicamente se le ocurrió a ella sola hacer este tipo de protesta e ir al parlamento todos los días viernes y por otro lado podemos ver que El Español nos cuenta una historia un poco distinta donde hay personas que están planificando este accionar de Greta o la están empujando a que haga algo por algún motivo que hasta el momento no sabemos si es que hay algo pero ya hay dos personas que aparecen entre comillas detrás de ella Thorin y Ransok ¿cierto? por lo tanto sin deslegitimar su accionar que es verdad que se requieren cojones para hacer lo que hizo traté de buscar lo que Greta había hecho antes o entre medio de toda esta gran batahola de información entonces me fui a nuestra vieja confiable me fui a Wikipedia a buscar un poco de información y aquí en Wikipedia ya el tiro me encuentro con su apartado de activismo donde me mencionan distintas acciones que ha hecho o distintos lugares a los que ha asistido entonces acá primero empiezas con la huelga estudiantil es por el cambio climático que partieron el 20 de agosto y que hoy día está en más de 270 ciudades en varios países después me dice que el viernes 15 de marzo de 2019 tuvo lugar una nueva oleada de huelgas estudiantiles por todo el mundo y de manifestaciones para pedir medidas efectivas que detengan el cambio climático siguiendo la convocatoria mundial del Fridays for Future promovido por Greta Thunberg más abajo nos encontramos que se abre el apartado de activismo dice que da un discurso para TED en Estocolmo después da un discurso ante la COP24 algunas de las palabras que ella dijo fueron las siguientes ustedes solo hablan del crecimiento económico verde y eterno porque tienen demasiado miedo de no ser populares solo hablan sobre seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre incluso cuando lo único sensato que puedan hacer es poner el freno de emergencia más abajo nos dice nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando les guste o no el verdadero poder pertenece a la gente gracias pum tomen en su cara después más adelante tenemos la participación en el Foro Económico Mundial más abajo el discurso entre el Comité Económico y Social Europeo marcha mundial del 15M contra el cambio climático discurso ante la Asamblea Francesa discurso en el Austrian World Summit R20 viaje a América en el velero Malicia 2 ya cabajito me aparecen algunos premios con devoraciones que ha recibido Greta por ejemplo en diciembre del 2018 la revista Time puso a Greta Thunberg en la lista de las 25 adolescentes más influyentes del mundo aparece en el octavo lugar más adelante la misma revista mencionó entre las 100 personalidades más influyentes del mundo en el año 2019 por ejemplo aquí abajo tenemos que Greta Thunberg es doctora honoris causa por la Universidad de Mons también algo a lo que prestar atención pero aquí en el viaje a América en el velero Malicia 2 es cuando en buen chileno empieza a quedar la patada está quedando la embarrada está generando noticias encontradas hay un cierto descontento por lo que hace Greta lo que acabo de mencionar lo recoge muy bien el mundo.es la doble cara de Greta la niña verde aquí nos dice Greta Thunberg ha cruzado el Atlántico a bordo del velero Malicia 2 para participar en una cumbre de la ONU sobre el cambio climático la travesía desde el puerto británico de Plymouth hasta el muelle North Coast Marina de Nueva York ha durado 14 días y no ha dejado rastro de carbono pero tampoco ha podido borrar la pista del dinero que de acuerdo con el viejo aforismo policial podría conectar su campaña medioambiental con un complejo entramado de multinacionales ecológicas liderado por el magnate sueco Igmar Ranzoch que lo escuchábamos delante que aparecía junto con una persona más que estaba como moviendo los hilos para que Greta actuara de alguna forma muchos se preguntan ahora si la joven activista ha sido utilizada como marioneta por los lobbies y empresas que financian su rebelión contra el cambio climático pero más abajo nos encontramos con el apartado que dice la mentira del magnate Ranzoch se encargaría de poner en marcha el plan a través de la plataforma We Don't Have Time conocía bien el terreno había dedicado años de servicio al Climate Reality Project de Al Gore y se desenvolvía con soltura en el ruedo mediático pero cometió un error al confesar al periódico Danges Nieheter que su primer encuentro con Greta fue casual como él mismo terminaría reconociendo a The Times una semana antes de la primera huelga había recibido un correo de Thorne que ya lo vimos hace unos segundos poniéndole al corriente de la situación de hecho Ranzoch había conocido a Malena Herman Madre de Greta unos tres o cuatro meses antes en una conferencia contra el cambio climático celebrada en Estocolmo si seguimos bajando nos podemos encontrar con otro tipo de información también tras su paso por la organización de Al Gore el magnate sueco trabajó para empresas energéticas de lobby ecologista con intereses en renovables y gestionó importantes fondos de inversión a su paso por Laika Consulting y el gigante inmobiliario sueco Svenska Vostads von Fonden dentro de un movimiento global de retirada masiva de capitales de empresas de combustibles fósiles en su cartera de clientes encontramos también el multimillonario Gustav Stenbeck ahora Renzoch está al frente del Think Tank Global Challenge también conocido como Global Outmaning que fundó la ex ministra socialdemócrata Cristina Persson tras celebrar una fortuna y al que pertenecen importantes empresarios del país ahí se nos va todo a la hostia pensamos al tiro que Greta la están manejando los poderes verdes los capitalistas verdes y dijimos wow esto se fue de las manos sigue la crónica y dice las buenas intenciones que se le prosumen a Greta no ha logrado frenar la avalancha de críticas y mientras una multitud la recibía entre vitores en un pequeño puerto deportivo al sur de Manhattan en las redes sociales se sucedían las protestas por haber utilizado un velero propiedad de Pierre Casiraghi hijo de la princesa de Mónaco cuya casa real no se caracteriza precisamente por su lucha contra el cambio climático han trascendido también otros nombres vinculados a las actividades de Greta a través del Global Challenge David Olson socio inseparable de Renzog Anders Wichmann expresidente del Club de Roma Peter Skogar director de una de las principales organizaciones empresariales de Suecia y Katarina Nisdet-Ringborg una alta ejecutiva del sector de la energía son los nombres que planean detrás de la otra cara de Greta la niña verde nos pegamos un par de balazos y dijimos wow acá se nos cayó todo lo que ha hecho Greta no le podemos seguir creyendo nada de nada pero para empeorarla aún más lanación.com de Argentina nos dice quién está detrás del éxito de la pequeña ecoactivista Greta Thunberg podemos encontrar en la nación algo adicional a la información que ya habíamos visto porque acá nos dice aunque la pequeña Thunberg afirma que ella escribe sus propios discursos en febrero con una columna publicada en Reporter la ex eurodiputada Isabela Tart dijo que Greta ha sido utilizada como instrumento por el capitalismo verde concretamente por Ingvar Renzo aquí de nuevo el nombre fundador de la startup We Don't Have Time quien precisamente la fotografió el primer día que hizo huelga ante el parlamento sueco el pasado 20 de agosto iniciando así la viralidad de su historia la familia del adolescente negó en ese momento ser consciente de que la usarían para recaudar fondos Renzo habría juntado casi un millón de euros y desde entonces han cortado los lazos con la organización fui brevemente asesora de jóvenes de la junta directiva de la fundación sin fines de lucro We Don't Have Time resulta que usaron mi nombre como parte de otra rama de su organización sin mi consentimiento o el de mi familia dijo Greta en una entrevista suena un poco raro suena un poco raro hay que decirlo no 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 o sea un millón de euros pero bueno pero bueno sigamos en la misma línea el New York Times rescata lo siguiente acá se menciona brevemente lo que le acabo de mencionar sobre recopilar dinero juntar dinero entonces dice lo anterior motivó a Greta a escribir una larga publicación en Facebook en la que declaró que actuaba de manera independiente y que ni ella ni su familia aceptaban dinero y después ya de esto que ya parece teleserie este tema o sea unos dicen que tiene una agenda verde y el otro dicen que ella simplemente está actuando por el bien del mundo porque ya vive en él aparece la siguiente información entonces nos dice la página dw.com Greta Thunberg recibe el premio embajadora de conciencia de amnistía internacional y aquí aparece una información también relevante voy a pasar a leer Thunberg añadió que el premio no era sólo para ella sino también para los millones de jóvenes que participaron cada viernes desde el año pasado en huelgas semanales en las escuelas inspirados en una sentada que comenzó a las puertas del parlamento de Suecia en agosto de 2018 la próxima se llevará a cabo el 20 de septiembre un día en el que se espera que Thunberg y miles de estudiantes de Nueva York salgan a las calles como parte de una huelga climática global protesta que se extenderá por todo el mundo esto le seguirá el sábado la primera cumbre juvenil sobre el clima en la ONU y la cumbre sobre la acción climática el lunes que el jefe de la ONU convocó porque los mayores contaminadores del mundo siguen por debajo de sus objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero Thunberg denunció el lunes la destrucción del planeta y las muertes a gran escala que se producirán como resultado del cambio climático la contaminación del agua y el aire y la destrucción de las cadenas alimentarias aunque dijo que también ha visto un despertar aunque es lento el ritmo se está acelerando y el debate está cambiando dijo antes de concluir nos vemos en la calle aún insatisfecho con mi breve investigación busqué un poquito más contrainformacion.es rescata algo abro comillas dice algo que podríamos adoptar todos Thunberg no tiene que ser la banderada del cambio ni tiene que ser la que dé soluciones ella solo sirve para concienciar a la humanidad como muchas otras personas científicos celebridades políticos etc pero es la gente común la que tiene que pedir responsabilidades y señalar a los verdaderos culpables y para terminar para mi gusto con un broche de oro encontré un artículo en lanación.cl que es de Ángela Venegas académica de la carrera de trabajo social Universidad Central y dentro de varios párrafos donde se expresan muy buenas ideas según mi punto de vista hay una que para mi gusto es perfecto para este cierre y dice no es justo dejar solo en manos de las juventudes el cambio social y el cuidado y reparación del actual daño del planeta como la escasez de agua ríos y mares infestados de plástico y las consecuencias del calentamiento de la tierra y los desastres naturales son un tema que nos competen a todos como habitantes de este planeta nuestro único hogar con eso les quiero transmitir que finalmente la responsabilidad es de todos y como la responsabilidad de todos para cerrar el video no me queda otra cosa más que hacer que invitarlos hoy día 20 de septiembre a la marcha por el planeta así que no lo olviden si te gustó este video dale un dedito arriba recuerda suscribirte y hoy día más que nunca es súper importante que ojalá este video lo compartas por todas tus redes sociales para que ojalá puedan asistir más y más personas y si no pueden asistir este 20 recuerden que el 27 se repite huelga mundial por el clima así que colegas nos vemos en otro video chau chau